¡Pare, por favor! ¡Pare, pare! ¿Qué le pasó? Un tipo de una moto se me atravesó, me lo llevé por delante, hermano. Por favor, ayúdeme, ¿sí? ¿Cómo así es, hermano? Hasta acá, boludo. Sí, es que le di duro. ¡Paco! ¡Diga, muévanse! Por favor, M. ¿Qué pasó? Amigo, por favor, ayúdeme. ¿Qué pasó? El día, un tipo de una moto. ¿No? No. Venga, tranquilo, hermano. ¿Cómo se siente? Vamos, ya. Muchachos, ya. ¡Vamos! Venga, 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 parcerito, tranquilo, ¿cómo se siente? Vamos, ya. Vamos, ya. Bien. Me duele todo. No, levantémoslo. No, no, levantémoslo. Deben tener heridas internas, hombre. ¡Asesino! No, no, venga, venga, venga. ¿Por qué no lo llevamos a un hospital, alguna cosa? Hermano, yo ya pedí una ambulancia. Tocas esperar. ¿Esperar? Sí. Oiga, este man, ahí están los camiones. Llevémoslo a uno de esos, hermano. El carro está atravesado. Pues, muévalo, quítelo de ahí. No prende. ¿Qué le pasó? No sé, no prende. ¿Cómo van allá? Ya estamos conectados. Vamos a comenzar el vaciado. Venga, 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 señor. Ya le dieron agua, alguna cosa. Demóle agua. Yo tengo agua en el camión, hermano. Fresco, 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 fresco. Yo voy, yo voy. Levantémoslo. Levantémoslo, hermano. Venga, venga, venga. ¡Ay! 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 ¡Es que no tocó! Ay, no. ¡Boy, no puedo! No puedo, no puedo. ¿Qué pasó con el agua, hermano? Allá va, allá va. Hermano, pero muévase. ¿Cómo va todo por allá? Bien, 500 galones y subiendo. Voy a comenzar el vaciado del agua. José. Comenzamos el vaciado. ¡Vamos, vámonos! Yo tengo hijitos. Ayúdenme. Yo sé, yo sé. Hermano, yo soy bueno para la mecánica. Hombre, esperemos la ambulancia. Yo le quito la bolqueta. Venga, hermano. Venga, venga. Ágale, ágale, ágale. Espere, yo le muestro dónde hace el daño. Espere, hombre. Vale. Levante, levante. Está allá, está allá. Vaya, vaya por el otro lado, hermano. Sí, pero vaya por el otro lado, hermano. Primero mire ahí, primero mire ahí. Todo bien. Listo, hermano. Ya. Sosténcalo, sosténcalo. Hágale. Vale. Ya, señor. ¿Eh? ¿Qué le había dicho, hombre? Viene un campero del otro lado. Esto se acabó. Hermano, viene un campero. Lo hemos terminado todavía. Señor, por favor, necesitamos que nos ayude. Este man está herido, hay que llevarlo a una clínica, hermano, a un hospital. No hay forma. Si montan el herido al campero, los choferes de los carotanques vuelven a su puesto. Necesito más tiempo. ¿Qué se puede llevar al herido? Vamos. Venga, hermano, venga. Están discutiendo con el chofer de la camioneta, ¿qué hacer? ¿Van a subir el herido? La camioneta. Pues que se lo lleven, entonces. Si se lo llevan, se los trae todo el andamiaje. Cuando lleguen al hospital y se den cuenta que no está herido, van a llamar a la policía de carreteras y van a reportar el accidente. Para eso tenemos la ambulancia. Pues que pase la ambulancia, entonces. Está pero llevado, hermano. Por favor, hermano. Bueno, va para arriba. Va para arriba, hermano. No, señores, un momento. Que los muevan los profesionales. De pronto. No, no porque se desangra. No, 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 no. Un momento, mire la pierna. Mire como la pierna. Que se nos muera. Un momento. ¡Vájalo! 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 ¡Ya, tranquilo! ¡Vájalo! Tranquilo, ya. Tiene paciencia. Tiene paciencia. Así no llegan, ¿no? No. Mire como tiene la pierna del señor. ¡Ay! No sé si sea conveniente moverlo de acá. ¿Y entonces qué? ¿Que se desangre? No, pero el señor sí tiene seguro. Lo tengo. Uy, hermano. Yo así no lo puedo llevar. Pero es inhumano. Un momentico. Con seguro o sin seguro, pero este señor lo llevamos. Lo que pasa es que el problema es para mí. No así, hermano. Yo lo voy a empezar a grabar. ¿Usted qué deja morir este man ahí, hermano? Y su cara va a salir en todos los noticieros. Hágale a ver. Hágale, hermano. Hágale, hermano. Hágale, hermano. ¿Qué en el de ese carro? Yo. ¿Se puede mover? Vamos por una camilla. ¿Qué hay que hacer? Te ayudamos. Ya, ya. Están subiendo el herido de la ambulancia. Hay que empezar el retiro. No hemos terminado. Necesito más tiempo. Ya no hay tiempo. Me falta poquito. No, no hay tiempo. Menos mal salió todo bien, pero el chino se la mató. Pero ahora lo que nos toca es quitar esa volqueta si podemos pasar nosotros. No veo difícil porque en serio no prende. No. ¿El manda el capero lo puede jalar la volqueta, hermano, y la corremos y despejamos la carretera? Claro, con el huinche lo intentamos y de una. ¿Seguro? Hágale, hágale, hermano. Esto pesa mucho, hermano. Está cargada. Solo que tienes alma, papá. Hágale, hágale. Hágale, déle, hermano. Eso, bravo. Hágale, yo le aviso. Se están dirigiendo al camión. Parece que lo van a arrastrar. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, para atrás. Técala, técala. Listo. Walter. Ya movieron el camión. Hay que evacuar. Estamos cerca de los 9000 galones. No, ya. Buenas, hermano. Creo que aquí lo que fue, fue. Hombre, muchas gracias por toda la colaboración. Y ojalá se recupere pronto ese muchacho, hombre. Hasta luego. Señor, le ayudo de pronto en algo más. Ahorita que lo lleve a algún lado. Hombre, yo, yo me voy a quedar acá. Yo llamé a la policía de carreteras y los voy a esperar. Listo. Tú vamos a dar mucha suerte, ¿no? Salga ya. No, un segundo más. Walter, ya. Listo. José. Ya. Vamos. 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 Lo logramos. Bien hecho. Sí. Vamos. Bravo. Bravo. Muy bien, Peto. Buen trabajo, Peto. Casi nos falta. Esta no es usted, ¿uás? Ha. Ha ha.